Muy bien, además el voto final lo tiene Josimar y parte de su dirección musical que lo están asesorando Nicole, nos canta en 3, 2, 1 ¡Una hora! ¡Suscríbete! Yo trataré de olvidarte si tú quieres mi amor Para mí no me importa, yo te quiero a morir Sobre todas las cosas ¡Muy bien, Silvio! Muy bien, mi vecina Nicole Qué linda, Independencia está orgullosa Nicole Tranquilo, vamos, respira, respira Francia Respira, respira Francia, respira, respira, respira Ahora sí, 3, 2, 1 ¡Va! No, no puedo vivir así Sufriendo, llorando por tu amor Mientras tú, tú vivas feliz Fuiste tú quien me enseñó a amar Y hoy por tu traición ya aprendí a odiar Gracias a ti Quisiera no sentir y quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Y no sentir dolor Para no parecer, para no sufrir ¿Y qué debo hacer yo sé para no llorar más? No volver a llorar por una decepción Tú tienes alma de hielo, tú no tienes corazón No conoces sentimientos, no conoces el amor Tanto que me ilusionaste, tanto me hiciste querer Y ahora que me abandonaste Y ahora que te vas con ella No, no puedo seguir así Sufriendo, llorando por tu amor Oye, qué buena Francia, muy bien Francia, se me dio con todo el LP Adelante Nicole, Nicole, Nicole Mar también me dijo Es importante Carloncho La presencia escénica Que va mucho más allá de la belleza y todo Es como te pones en el escenario Como bailan salsa Entonces Vamos a ver como se sueltan Yoshimane Tres, dos, uno Salsa Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver Ay, no me cierres tu olvida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Con la misión de no te pongué infeliz Suficiente, señor director Gracias, señor director Buenísimo Dos estilos totalmente diferentes Nicole Algo sorprendente, brother Francia Más sandunguera Más energía Bien chalaca Yoshimar De ti depende Dos chicas extraordinarias Nicole Y Francia Llegó el momento La primera incomprendida Yoshimar Dilo pilas, por favor ¿Quién es la primera contratada Por JJ Records? La primera contratada La primera incomprendida Gracias a JJ Records Un momento Un momento Un momento Es Lo tienes que decir con emoción Pilas Arriba Rimbombante Alegre Porque ese contrato No es sencillo, Yoshimar Obviamente que no Tú pones en el lugar de ella Es como si recién empezaras Ellas van a tener un contrato En la agrupación femenina Que va a dar que hablar Y ahora sí, Yoshimar La primera contratada es ¡Francia! ¡Francia! Nicole, muchísimas gracias Ven, por favor, acompáñame Mi querida Nicole Has estado muy cerca Has estado muy cerca Sube, Nicole Has estado muy cerca Pero así es Para la próxima definitivamente Una linda participación Gracias Nicole ¿Estás contenta igual? Muchas gracias Nicole Contentísima De todas maneras Muchísimas gracias a ustedes Gracias Ya tenemos a la primera entonces ¡Francia! ¡Francia! Bueno, aquí estamos con Francia Súper emocionada Con los ojos brillosos Vas a trabajar con Yoshimar Por supuesto que sí Ahora sí ya me siento Una incomprendida total Porque a mí Ni un hombre me comprende Ay, ay, ay Pero, bueno Conoces el negocio Está metiendo flor Pero ella también Pero más que ser incomprendida Por cosas del amor Es ser incomprendida En todo lo que nos sucede En la vida Sí, es verdad Porque las mujeres ahora Las que tiene Yoshimar Van a tener mucho que decir Yoshimar tiene todo un speech Que más adelante Le vas a decir Señoras y señores ¡Francia! ¡Es la primera incomprendida! ¡Bravo! ¡Bravo, Francia! Muchísimas gracias Gracias, gracias